¡Vete de aquí! ¿Qué no me estás escuchando? ¿Tanto me odias, Kunait, que ni siquiera puedes tocarme? Quiero que salgas de mi vida. ¿Por qué me haces esto, Kunait? Decías que me amabas. Demuéstralo, por favor. Ni siquiera me escuchas. Ya no sé amar por tu culpa, Feride. Arruinaste todo. Me arriesgué por ti. Le pagué a Selene. Me dijiste que me lo diría todo. Traté de confiar en ti. Te creí. Cada que te doy una oportunidad, demuestras quién eres. Kunait, te lo ruego. Tienes que confiar en mí, por favor. Todo fue parte de una estafa. Ellos fueron los que nos separaron. Me hicieron ver como una mujer deshonrada y sucia. Pero no es verdad. Las cosas son diferentes. Me tienes que escuchar. Sal ahora mismo. No me iré de aquí. Me vas a escuchar. Esa noche, Selene dijo que venía solamente a despedirse. Yo tenía dolor de estómago. Me sentí mal. Me preparó un té. No recuerdo qué pasó después. Estaba en su casa al amanecer. Te lo juro, Kuni. No recuerdo nada de ese día. Sé que puso píldoras para dormir en mi té. Te vi. Estuve ahí. Había muchas velas. Y tú... dormías en cama de Selene. No. Estaba inconsciente. Yo te amo solo a ti, Kuni. Créeme. Jamás tuve un romance con él. Tú has sido el único. Solo tú sabes eso. ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hicieron? Te juro que no hicimos nada, Kuni. He vivido en las calles. Durmiendo en las banquetas. Sobreviviendo. He conocido gente mala. Y me han utilizado, Kuni. Conseguí un empleo. En un... En un restaurante. Y el dueño me acosaba. Selene me encontró. Y me ayudó. Kuni. Escúchame. Selene me encerró en una casa. Encontré dinero. Bastante. Tomé el recibo. Tu compañía le depositó. Ya lo sé. Se lo dimos a Selene para que no molestara. Mienten, Kuni. Mienten. ¡Sal de mi vida! ¿Por qué haces esto, Kuni? Créeme, por favor. Tu padre no quiso que nos casáramos. Elul y él... ¡Calla! No culpes a los demás por tus errores. ¿Pero qué, no te das cuenta? ¿Por qué no me crees, Kuni? ¿Por qué no me crees, Kuni? ¿Por qué no me crees, Kuni? Sal de aquí. No, no he acabado. Escucha. Una mujer me ayudó. Y pensé que era... Que era una mujer buena, pero... Basta. Quiero preguntarte algo. Dime. ¿Quién es Ates? ¿Qué mentiras le has contado? ¿Qué pasa? Dímelo. ¿Ates sabe quién eres en realidad? ¿Qué haces aquí? No. Ates y yo... No digas nada, Feride. No quiero escuchar tus historias. Soy feliz. No te quiero aquí. Elul es mi novia. Nos vamos a casar. Quiero que te vayas ahora mismo. Vete. Ya no quiero oír tus mentiras. ¿Por qué viniste? ¿O para qué? ¿Para afirmar que... No puedo vivir sin ti? ¿Con Ed? Me diste una gran lección. Me enseñaste que el amor no existe. Jamás amaré a alguien tanto como a ti. Me has destrozado, Feride. Vete de aquí. Ahora mismo. Con Ed. Yo solo te amo a ti. Siempre te amaré. Yo no iré a ningún lado. Porque yo no soy culpable. Me canse. Ya no correré. Te darás cuenta que soy inocente. Cállate, Feride. Te tragarás todas tus palabras. Lo harás con él. Lo deseo. Eso espero. Pero ya no te creo. Sé que me sigues amando, Kuné. Por eso no me puedo ir. Lo sé. Lo veo. Me quieres odiar, pero no puedes. Es cierto. No te puedo odiar. Pero no pienses que te amo. Jamás. Ni lo pienses. Dime, ¿qué tipo de mujer eres, Feride? Que ni siquiera te mereces mi odio. Sé que mientes, Kuné. El dolor que tienes te hace mentir. ¿Cómo me puedes olvidar tan fácilmente? Ya te he olvidado. Sí. Fue difícil. Pero lo logré. ¿Sabes? He olvidado todos nuestros momentos juntos. No es cierto, Kuné. Lo veo en tus ojos. Piensas en mí. Y yo deseo que tú puedas ser feliz otra vez. Pronto te darás cuenta que me has difamado. Tal vez no quieres darte cuenta, pero jamás me olvidarás. Solo necesito un poco de esperanza. Y me la has dado el día de hoy.